¡Iniciamos nuestra hora con Leti! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de nuestra hora con Leti Y como siempre dándoles la bienvenida una vez más a este programa Pero principalmente vamos a presentar a todos mis copresentadores Y a mi gran invitado de honor que tenemos este día A ver, a ver, Juanes, tú me invitaste muy bien a mi señor Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla su amigo José Candelo de aquí de Llevaría de San José Y bueno, para invitarlo a que no me pierda este segmento de José Candelo Y también dijiste, también dijiste, dijiste algo que me interesó muchísimo De si su esposa lo engaña y lo regaña Si tiene problema en el amor, si tiene problema con su esposa, arréglelo porque yo no puedo Mis amigos, mis amigos sean bienvenidos a nuestra hora con Leti Y bueno, vamos a tener un programa divertidísimo como siempre Y bueno, pues les vamos a presentar aquí a nuestros compañeros Ya saben, como dice el hombre aquí, su amigo José Candelo Mi gente de Tuzón, aquí estamos en la hora con Leti Hola, soy Mónica Bojorquez del segmento Mónica Gastronomía con Arte Hola amigos, mi nombre es Lizeth Grijalva y venimos en el segmento de Silabés Cuéntale tu chiste Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Vela y estoy en el segmento Felicidades con Angie Vela Mándenme su foto Yo soy el chamulita Yo siempre aquí, Remy Tichicomo las narices, en nuestro show con Leti Y como siempre le damos las gracias a nuestros patrocinadores principales en esta ocasión La Cámara de Comercio Hispana de Tuxón, Leilani Cheer Creations, mis amigas Leilani Gómez y mi amiga Rosalinda Rico Crack Road Restaurant, gracias a Araceli y a la familia nos trajeron también una comida deliciosa Y gracias a todos ellos, a Juanes Hair Studio ¡Bravo! Mi querido, mi querido Juanes Por este hermoso maquillaje y este peinado Y también a Alejandro Tortillas Factory y Bakery Al señor, lo admiro muchísimo, al señor Ricardo Cázares Y bueno, les damos inicio aquí a... Nuestra Hora con Leti ¡Uh! Gracias amigos por continuar nuevamente aquí en su programa Nuestra Hora con Leti Y llegó el momento de, pues la risa Y llegó el momento de, bueno Lisette, ahora a quién nos invitaste Porque tu segmento, ¿cómo se llamaba? Mi segmento es, si la miras, cuéntale un chiste Así de que, amigos, cuéntenos sus chistes En esta ocasión tenemos como invitada a una persona muy especial para mí Es la señora Collito Varela Muy conocida en el ambiente Facebook Todos van a saber de quién estamos hablando Y pues ella nos trae un chiste Y quiero que ahora te presentes y nos digas tu chiste Bueno, antes de esto ¿Quién es nuestro patrocinador de este segmento? Hijuela, nuestro patrocinador es alguien que a mí me encanta Porque llevamos hasta ustedes la nutrición Llevamos a ustedes ejercicio Y es el club I Love Nutrition Que está ubicado en el 3386 al sur de la sexta avenida Los esperamos ahí en la suite 120 Donde vamos a hacer que tu transformación sea excepcional Los espero Gracias a la nutrición Gracias, Lisette Y gracias, hermosa señora, por estar aquí con nosotros Ahora sí, cuéntanos el chiste Porque ya me muero por reírme A ver, dígame Pues estaban dos señoras, ¿no? Y una le dice a la otra ¿Qué te parece a ti el Papa Nicolau? Pues, sinceramente, a mí me gustaba más el Papa Juan Pablo II Eso se lo voy a contar a mis amigas también Ay, qué bella, qué belleza Bueno, pues le agradecemos que está aquí Yo sé que está un poquito nerviosa Porque traía tres chistes Pero parece que dice No, nomás uno Ok, nomás voy a contar uno En la próxima vez ya Yo creo que ya se va a sentir más relajada Como ahí el chamulita El chamulita se avienta los chistes Pero así, miren Porque ya tiene muchos años con nosotros Pero de verdad la invitamos para los próximos programas Que nos traiga otros chistes Y bueno, pues hay que darle las gracias nuevamente A tu patrocinador Y invitar a la gente que patrocine este segmento Pues amigos, miren Ustedes pueden estar aquí También patrocinándonos Patrocinando nuestro segmento De si la miras, cuéntale un chiste Y también a todos nuestros amigos Si gustan ir a nuestras oficinas De los patrocinadores en esta ocasión Que es I Love Nutrition En el 3386 Al sur de la Sexta Avenida También ahí nos pueden visitar Y contarnos un chiste Lo grabamos Escogemos el mejor chiste Y los invitamos aquí al programa De Nuestra Hora con Leti ¿Qué les parece? Los vamos a estar esperando todos los días De las 7 de la mañana A las 8 de la noche Así de que no tienen excusas Para mejorar su salud Los esperamos Y bueno, continuamos con más en este momento ¿Qué les parece si nos vamos a ir A un grupo musical Que invitamos aquí A los estudios de South Arizona Video Production A esta pequeñita Liani Y su grupo De la Escuelita Musical De Liceo Santana Nos vamos con esto Porque nos vamos a poner a bailar Aquí en el estudio Y continuamos con más de Nuestra Hora con Leti Amigos, les recomiendo Leilani Che Creations Con sus estilistas amables y profesionales Y aquí nos atienden como en familia Leilani Che Creations Los esperamos para darles un nuevo look Somos expertas en alto peinados Para bodas, quinceañeras, proms O cualquier evento especial que tenga usted ¡Los esperamos! Sabe tanto así como estás Si no me quieras Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi corazón Sincero Yo no quiero olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin digno sed Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin digno sed Yo ya no puedo vivir Tan frágil es Tan pequeña es Tan frágil es Sin digno sed Yo ya no puedo vivir Tan frágil es Tan frágil es Sin digno sed Yo ya no puedo vivir ¡Qué lindo, qué lindo grupo tenemos ahora! Grupo musical Leilani Y su grupo de la escuelita musical de mi gran amigo Eliseo Santana Ya tenemos un público maravilloso, maravilloso Que te escucharon mi amor Es primera vez que te tenemos aquí en nuestra hora con Leti Leilani y su grupo Miren qué belleza Qué hermosos, talentosos y muy pequeños Pero con un talento, qué barbaridad Al rato te vamos a ver ahí en Hollywood Y te voy a recordar que con nuestra hora con Leti Te dimos la patada de buena suerte mi amor Preséntame Preséntame tus compañeros mi amor Pues en la guitarra tenemos a Sarai En la batería tenemos a Javier Y en la bajo es Leilani Pedimos un fuerte aplauso para Leilani y su grupo Del escuelita musical del señor Eliseo Santana ¡Un fuerte aplauso! Gracias Y continuamos con más de nuestra hora con Leti Amigos, llegamos a este segmento maravilloso de mi gran amiga Mónica Mojorquez ¡Un aplauso! Estamos esperando desde que iniciamos a grabar este programa Porque tienes unas delicias en esta mesa ¿Cómo te llama tu segmento? ¿Y quién está patrocinando este segmento? Hola amigos Mi segmento se llama Mónica Gastronomía con Arte Y ahora agradecemos el patrocinio a Alejandro Tortilla Factory & Bakery Y también las deliciosas gelatinas de Gary Y vamos a darles las gracias al señor Al señor que yo admiro mucho de verdad Al señor Ricardo Cázares y a todo su personal Que nos han atendido muy bien ahí en Alejandro Tortilla Factory Así es En el 5330 Sur 12 Avenue, Tucson, Arizona 85706 Usted puede ir por sus tamales y le van a dar esta bolsita Y ya usted llega a su casa y le prepara un delicioso banquete A su familia o invitados de quinceañera, baby shower Y ahí tienen todo calientito y con un personal perfecto ¿Y sabes qué? Que me dices una gran idea de por ejemplo en casa Las amas de casa como yo Tener una mesa así decorada cuando llega el esposo de un viaje Y tener esta mesa tan decorada va a decir Nunca me voy a divorciar de ti mi amor Así es Entonces esto, esta es una idea para decorar en casa la mesa O también para como dices, baby shower, una boda, una quinceañera Esto de irse a agarrar panecitos y agarrar toda la comida ahí en Alejandro Tortilla Factory Sí Factory Sí, Alejandro Tortilla Factory en Bakery Tú llegas ahí y le vas a decir a las personas ahí Les vas a decir, quiero estos niños envueltos Esa se llama reina Entonces ya tú vas a decorar como tú quieras Y ya le pones el adornito de si es cumpleaños, un happy birthday O cualquier evento que tú tengas O si quieres decorar el desayuno de tu esposo o de tu familia hermosa o de tus vecinos O de tu novio Le puedes poner Te amo A la tortilla Una tortilla de harina diciendo te amo Qué maravilla, ¿verdad? Hay que escribirle esto a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia Y bueno, parece que se nos termina el tiempo, mi querida amiga Pero viene, viene antes de que se nos vaya Vente, vente, vente chamulita para que nos cuente un chiste Ok, dime el chiste Pues fíjate que el otro día me fui al restaurante Y luego pues llega y llega el misero y me dice Tengo tres milú ¿Y cuál son? Uno de cien y uno de cintanta ¿Y cuál es la diferencia? Dice, pues son treinta Pero fíjate, Leti, que ahorita eso es de lo del censo Ajá También hice tarritidú ahorita con eso Claro, claro Fíjate que el otro día llega el del censo y toca la puerta Ajá Y sale el señor y le dice, ¿cómo se llama? Pues Adán Y su esposa, Eva Y de casualidad no está por ahí la sirpiente Y suegra, acá le hablan Que bueno que todavía no soy suegra yo Bueno pues, ¿qué les parece si despedimos este maravilloso segmento? Y gracias al patrocinado principal que fue Alejandro Alejandro Tortilla Factory en Bakery Y de Gary Gelatinas, las más delicias ¡Felicidades y gracias! Y continuamos con más de Nuestra Hora con Leti Aquí por supuesto en Azteca Tuxón ¡Nuestra Hora con Leti! El restaurante Crossroad es el más visitado en Tuxón Sirviendo por más de 75 años Sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar En el restaurante Crossroad Cocinamos con los ingredientes y productos más frescos Y nuestros cortes de carne y mariscos Visítanos, es el lugar único y popular Con sus enchiladas y tacos Y tenemos algo para toda la familia En el restaurante mexicano Crossroad No te vas con el estómago vacío Bueno, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti Ahora tenemos un público maravilloso Un público que nos acompaña Y unas personas tan adorables como siempre Nos está acompañando Y gracias por patrocinar Nuestra Hora con Leti A la doctora Jennifer Herrera Que viene representando Tuxón International Academy Bienvenidos nuevamente Y ahora nos traes otro de los maestros De ahí del Tuxón International Academy Sí, tenemos el director de deportes de Tuxón International Academy Federico Enríquez Federico Enríquez, bienvenido por primera vez aquí a los estudios de South Arizona Video Production Gracias Y en nuestra Hora con Leti, por supuesto Platícanos, vamos a empezar con él Sé que eres coach de algunos deportes aquí en Tuxón International Academy Sí Platícame un poquito de esto Sí, soy el director de los deportes aquí en Tuxón International Academy Tengo como 5 o 6 años de haciendo coach para los deportes Tenemos voleibol, basquetbol, fútbol, fútbol americano ¿Tanto para niñas o jóvenes? Para los niños, para las niñas y los niños Sí, tenemos equipos de puro mujeres también que juegan voleibol Ay, me encanta el voleibol Sí, ellos lo cantan también Sí, para nosotros es muy importante que juegan deportes ahí en la escuela Es muy importante porque queremos enseñar a ellos cómo es para trabajar juntos en un equipo Porque también es muy importante también porque cuando van al colegio van a tener que aprender Cómo trabajar juntos y para trabajar con otras personas Porque aquí tienen sus amigos y amigas y cuando van al colegio no van a tener sus amigos Van a tener que hacer nuevos amigos Y para que sepan también lo que es perder y ganar Que lleven la fuerza de ganar, ¿no? Pero también hay que enseñarles de que, ok, no todo el tiempo se gana Sí, queremos ganar todo el tiempo Todo el tiempo, pero hay que enseñarles, ¿no? Y hablando de qué edades son los que tienen en las diferentes, cuatro diferentes escuelas de Tuxon International Academy Sí, tenemos cuatro locaciones y tenemos kindergarten hasta 12 niveles en cada de estas escuelas Entonces estamos en una escuela para familia Ah, sí Y me gusta que en un lugar pueden tener todos sus niños, niñas y pueden pasar en fiestas juntas de una familia Ay, qué hermoso, y esa es nuestra cultura de los latinos Entonces tienen más o menos el 80% en latinos Entonces, ay, a mí me encanta traerlos a nuestra hora con Leti Porque nos traen mucha información sobre estas maravillosas escuelas Que es Tuxon International Academy Lástima que se nos acaba el tiempo, pero los espero el próximo mes Y gracias por toda esa información Y para más información, pues se pueden ir a inscribir sus niños A la dirección y número telefónico que aparece en pantalla ¿Qué les parece? Muchas gracias Muchas gracias No, gracias a ustedes y continuamos con más de Nuestra Hora con Leti Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Nuestra Hora con Leti Y por primera vez nos visita una gran amiga, una gran señora que siempre yo admiro Que es la señora Lourdes García Pues ella es directora y coordinadora de Miss Latinoamérica Un fuerte aplauso para ella que nos está visitando Felicidades, gracias por estar aquí con nosotros Con estas bellezas de mujeres A ver, Lourdes García, preséntanos a quién nos trajiste ahora Muchas gracias antes que nada por tu invitación Leti Y no es la primera vez, ya está, son 12 veces que he estado contigo Pero aquí en el estudio Aquí en el estudio Ya me has invitado varias veces, gracias por las invitaciones Y te lo agradezco mucho la publicidad que siempre nos da Pues ahora estamos aquí por el evento que vamos a tener Un super evento que es la alfombra roja Donde vamos a reconocer a varias personalidades de aquí de nuestra comunidad Que siempre nos han apoyado así como tú, ahí vas a estar presente Y aquí ahorita me acompañan mis reinas y compañeras que son mis modelos ¿Tu nombre? Ustedes que han sido coronadas el mes pasado Ah, Lisset Allá está Lisset A mí me encantan las fiestas Precioso, ya hemos hecho varios eventos ahí, verdad Silvia Y nos han quedado increíbles Y ahora más, por ejemplo, toda la gente que siempre nos ha ayudado Nos ha apoyado y nos ha patrocinado a Miss Latinoamérica Que ahorita la semana que entra vamos a Hollywood Esperamos ganar otra vez El año pasado nos trajimos tres coronas Y ahora vamos a llevar a tres señoritas Que son reinas de nuestra belleza Entonces, ojalá y nos vaya bien Después va a ser el evento del sábado 25 de agosto Que va a ser la alfombra roja Ay, pues felicidades hermosas, de verdad Yo ese día del evento maravilloso Donde nos coronaron a latinas Mujer latina Ustedes son mujeres latinas, las otras son Miss Latina Entonces somos mujeres latinas Hermoso el evento, felicidades Y gracias también por tomarme en cuenta a mí Y fue una experiencia maravillosa Compartir tanto tiempo con todas estas bellezas ¿Cuántas mujeres latinas y cuántas Miss latinas tenías ese día? Ahí eran 38 No, eran 42 en total Eran 42 mujeres Y a veces muy hermosas todas Pero ya sabes, tenemos en California, en Las Vegas, en Sonora Hay señoras, digo señoritas, muchachas Hay de todo, en todo lo que es el estado de Sonora, Arizona Que es lo que yo manejo Y de aquí vamos a competir a California y a Nevada Así que ya sabes, muchachas A ponerse las pilas Y en condición para poder ir a participar allá Y nos puedes acompañar Claro, es hermoso compartir tiempo con todas ustedes Porque aprende uno muchísimo Y bueno, pues felicidades Gracias Gracias Es hermosa Y parece que ya se nos está terminando el tiempo Pero recuerden que aquí las puertas de Nuestra Hora con Leti En los estudios de Sonora, Arizona Video Production Tienen las puertas abiertas Y bueno, ¿qué les parece si nos despedimos? Ya todos ustedes saben No nos despedimos sino continuamos con más de Nuestra Hora con Leti Are you ready to grow your business? We can help Join the Tucson Hispanic Chamber of Commerce We represent more than 1,800 businesses in Arizona and Mexico We have regional offices in Sierra Vista, Douglas and Nogales The Hispanic Chamber hosts networking events, business education workshops And provides business consulting The Chamber presents procurement workshops designed to help your company do business with the government and corporations Don't miss this opportunity Visit TucsonHispanicChamber.org Amigos, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti Gracias por estar ahí en sus sillitas Disfrutando de un sábado familiar Y hablando de familiar Pues yo lo conozco este señor desde hace muchos años Y de verdad me siento como familia Gracias por estar aquí en Nuestra Hora con Leti Señor, señor de los señores Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Ya mucho tiempo, mucho tiempo Y gracias por la invitación Después de tanto tiempo de conocerte Y que estemos compartiendo en tu programa aquí hoy Es un privilegio para mí Así que muchas gracias para ti No, ahora dime ¿Qué es lo que nos vas a hablar este día? Porque queremos saber también la otra faceta del señor Candelo Queremos saber más de cuántos años tienes aquí en Tucson ¿Cuántos años tienes desde que descubriste esto de ayudar a la gente en la forma que los ayudas? No, de descubrir eso tiempo ya hace mucho tiempo Pues ya llovió bastante No, decimos dos años Sí, pues ya hace como 38 años que estoy en esta materia aquí Y gracias a Dios ha dado muchos resultados Aquí estamos en Tucson ya por 10 años Gracias a Dios al servicio de la gente Ya con muchos resultados buenos, positivos Que a ti te contan Pues ya tú has visto siempre la gente como acude Sí, testimonios Con buenos resultados, con buenos testimonios Y pues ya he estado contigo todo ese tiempo aquí Desde que vine a Tucson Claro Y gracias a Dios hasta ahora el resultado ha sido bastante efectivo ¿Y dónde está localizado la Yerbería San Miguel y también la Yerbería Centro Espiritual San José? Son dos cosas que están ahí en una Que estamos en el 5151 Sur de las 12 avenidas Ya la gente conoce mucho ese lugar Y estamos ahí con una Yerbería que cuenta con bastantes productos No importa la enfermedad que tenga la gente Hay muchas cosas ahí para cada enfermedad de acuerdo a la necesidad Entonces tú sabes que ya la gente está acudiendo a muchos productos naturales Que son medicinas alternativas Que la gente siempre está buscando esos términos Y nosotros los tenemos ahí para cada caso que tenga una persona en problemas de salud Y pues siempre estamos también ahí en Arriba Tucson Estamos presentando Y en Azteca Tucson Mil gracias por estar siempre con los medios de comunicación Especialmente con nosotros Es como dije a una persona ¿Cómo se llama José Candelo? Dice que usted sale de donde quiera usted sale Si uno lee la revista ahí está Si vea la televisión ahí está Estamos ya al servicio de Tucson aquí de toda la comunidad Muy famoso, un señor de los señores Siempre bien, bien elegante Como debe de ser No hay duda Pues lo esperamos, lo esperamos en nuestros próximos programas Que esté patrocinando Gracias por el patrocinio de Nuestra Hora con Leti Por muchos años ha estado ayudándome también en todo el sentido de la palabra Gracias, yo siempre también voy allí a Yerbería Siempre nos juntamos Ya, siempre estamos ahí juntos Y me llevo mis pastillas para dormir Exactamente O para el estrés Y te contan a la persona Cómo están ahí siempre a gusto Siempre se sienten alegres Cuando están ahí visitando Yerbería Y eso te llega a San Miguel Porque siempre tienen todo lo que necesitan ahí En ese solo lugar Pues bienvenido nuevamente Y bueno, lo esperamos en los próximos meses Aquí en Nuestra Hora con Leti ¿Qué le parece si nos vamos con más Aquí en los estudios de South Arizona Video Production? Que es Continuamos con más de Nuestra Hora con Leti Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí de Manteles Largos En este segmento El más esperado por ustedes Que es donde felicitamos a todos nuestros cumpleañeros Del mes de agosto Aquí con Angie Bella En Nuestra Hora con Leti Ahora sí Ya acabamos Espero que estén en casita Disfrutando de su almuerzo Pues empezamos Con Blanca Estela Mendoza Que nos mandó la fotografía De ella con su nietecita Porque cumpleaños Está muy contenta de ser abuela Y cumpleaños en este mes de agosto Esto es para nuestros amigos De la Ciudad de México Que nos miran desde allá También tenemos a Charlotte Que nos mandó su foto Su mami está contentísima Y muy orgullosa de su niña También tenemos otro saludo Para Cintia Gutiérrez Que cumple 40 añitos Su mami le desea todo lo mejor de la vida Y le quiere decir que la ama Tenemos también a Frances Merino Que le mandamos muchos abrazos Porque está de manteles largos Ahorita en este mes de agosto Mi mami preciosa Un saludo Porque cumpleaños en este preciosísimo mes Y le quiero desear todo lo mejor del mundo Para Itza Wild Que nos mandaron su fotografía Su familia Quiere decirle que la ama Y que espera que le vaya muy bien en la vida Para Cici Liliana Mi amiga del alma Cumpleaños Te mando un beso Y ahorita así terminamos nuestro segmento No sé si tenemos a Tenemos todavía a Marisol Ruiz También nos ve desde la Ciudad de México Y nos sigue por YouTube Y por las redes sociales También a Barbarita Que es nuestra conductora De Nuestro Mundo Infantil Arizona También le mandamos muchos saludos ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vengan porque vamos a despedir ahorita Nuestro programa ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Felicidades a todos los cumpleaños! Bueno, o sea, excelente segmento Me fascina tu segmento ¡A mí también! Porque a través de este segmento Interactuamos con toda la gente ¡Qué divisa! Y se sienten parte de nosotros Y nosotros parte de ellos ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! Y bueno, pues se nos terminó el tiempo Gracias a toda la hermosa gente Que siempre nos acompaña aquí A través de nuestra Ola con Venti En Azteca, Tucson Y bueno, regalen esa sonrisa Que nada les cuesta Y nos vemos en la próxima ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!